Construyendo desde el amor, paso a paso ¿A quién tenemos hoy en La Vida Real? Vamos a invitar de una vez a Cristina Londoño, a Andrés Correa y a Tomás Esta familia tan hermosa, a los tres, aquí junticos a contarnos su historia Tomás, ¿cómo estás? Yo estoy bien Excelente, Andrés, buenas tardes, bienvenido Bienvenidos todos y gracias por venir a contarnos la historia Tres personas, una víctima Tomi, ¿fuiste víctima del dengue? Sí, yo fui víctima del dengue y no me gustó nada Nada, nada que te gustó ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que era dengue? ¿Qué pasó en la casa? Pues a ver, primero tuvimos a mis papás Los tuvimos a los tres todo el mes de noviembre con dengue El año pasado El año pasado, empezó mi papá con una fiebre alta Inicialmente cuando fuimos con él al médico nos dijeron que era un virus y lo devolvieron para la casa Seguimos con él así, pero cada vez como más maluco, más indispuesto, dolor en todo el cuerpo y todo Hasta que ya nos tocó hospitalizarlo Y por esos mismos días, ya con mi papá hospitalizado, después se nos vino Tomás Lo llevamos al médico porque estaba con malestar, fiebre, vómito Lo revisaron y nos dijeron que no, que era un malestar Pero cuando llevaron a Tomás ya sabían que lo del papá era dengue Ya sabíamos que mi papá tenía dengue y que mi mamá también tenía dengue Tomás fue el último O sea, los dos papás hospitalizados Sí, los dos Le dijimos, es más, llevamos a la misma clínica a Tomás Y los recibió la misma médica Le dijimos, mire, mis papás están, el niño entonces viene con este malestar Y nos dijo, no, parece como una indigestión Y lo devolvió para la casa A los dos días, él volvió como con su malestar Ya que le dolía el cuerpo, con dejadez Y ya nos fuimos para donde la pediatra Y nos dijo que estaba con principios de deshidratación Y que había que hospitalizarlo Tomi, ¿tú qué sentías? No, yo sentía vómito, fiebre No quería comer nada Yo estaba muy pálido No quería ir a estudiar ni nada ¿Te revisaron a ver si de pronto picaduras en el cuerpo o eso no se mira? ¿Te dieron las pinticas rojas que decían ahorita en el video? ¿O no te dieron? Fue lo último que le salió Sí dio, pero en el hospital ¿Ya en el hospital? Ya en el hospital O sea, ¿cuánto tiempo después de estar identificado? Por ahí ocho días después Ocho días después de haber identificado el dengue Sí, fue lo último que le salió O sea, fue más por el tema de la fiebre Que era una fiebre muy alta Y era el malestar Como le decimos nosotros, no volvió a hablar Entonces ahí lo hospitalizamos Este joven que quiere ser además presentador de televisión Tomi, ¿estás donde? Bienvenido cuando quieras Ay, gracias Cristi, ¿cómo lo detectaron? Además de sus síntomas que suelen confundirse con otras enfermedades, con una gripa, con una virosis ¿Hay exámenes o algo distinto? Le hicieron unos exámenes de sangre y ya con la pediatra estuvieron revisando Y ya de ahí fue que nos aislaron Porque inmediatamente le dicen a uno es positivo, te aíslan Entonces ya hasta ahí nos dejaron a los dos Pero él venía con un dolor de estómago Entonces la pediatra empezó a tocarlo Y ella sintió que le dolía y le dolía mucho Entonces ese es otro síntoma del dengue Esa dolería es en el estómago Y un poquito de deshidratación Entonces nos dijo llévenselo antes de que se deshidrate Y en la clínica se demoraron mucho como en todo el proceso Y ya cuando se dieron cuenta que había que empezarlo a hidratar Ya estaba muy deshidratado y era muy difícil cogerle las venas Bueno, uno con una persona hospitalizada en la familia tiene Ahora ustedes tenían tres ¿Cómo fue esa labor? ¿Andrés qué papel cumplió? ¿Ustedes, los papás aislados, Tomás aislado? Y fuera de eso nadie quiere, o sea nadie se mete con el cuento Porque dengue es una palabra que a todo el mundo asusta Entonces Me causa mucha alarma de inmediato Sí, nadie te quiere colaborar con el tema Que asusta, pero que a la vez ve uno súper lenoso A mí no me da Exacto Yo quería preguntarle ¿Ustedes logran identificar dónde pudo haberse? Si fue en la casa, fue en un paseo, alguna cosa Nunca habían salido a ninguna parte O sea, mis papás no salen mucho Entonces que uno dijera un paseo o algo No, tuvo que haber sido en la casa O por ahí cerquita Porque Pero por más que lo reportamos Nunca Nunca nadie fue que le decían a uno En las clínicas de Secretaría de Salud De alguna parte van a visitarlos Como a recorrer el sector Nunca Nunca tuvimos visitar Tomi, ¿por qué no recomiendas el dengue? A ver Cuéntanos tú que lo tuviste La sensación Cierra los ojos y acuérdate lo que pasaba por tu cuerpo ¿Qué es lo que más recuerdas? A ver, lo que más recuerdo es que me pegaron un montón de chuzones Los recomiendo Nos contaste además ¿Cuántos chuzones? 28 ¿28 chuzones? ¿Y qué le ponían en esas inyecciones? Solamente suero Puro suero No se les puede dar nada más Oh Dios mío Muy bien Tomi, ¿qué más? ¿Qué más recuerdas? No, recuerdo que me pusieron en cuarentena de tela Y nadie me podía tocar Le forró a la cama en la clínica Nadie me podía tocar Nadie me podía decir nada Y eso suena divertido ¿Fue divertido? No Para nada No, porque tampoco nadie podía visitarlo Éramos nada más Nos autorizaron a entrar a nosotros dos Y también entraban cubiertos Sí Bueno, las enfermeras entraban Altera de masas La vida familiar Cris estaba con los dos papás Sí Yo andaba en las dos clínicas Porque fuera de eso Y yo estaba con Tomás Entonces nos turnábamos Porque no los pudimos tampoco tener en la misma clínica Porque donde ingresaron a mis papás No había pediatría Entonces nos tocaba De polo a polo ¿Durante ese tiempo Se tomaron algunas medidas de prevención con ustedes? ¿O simplemente no? ¿Aislarlos solamente? Nos aislaron más que todo Y que no podíamos estar en contacto con nada Pero Pero no fue No, simplemente que nadie más distinto a nosotros ¿Y fueron cuáles las recomendaciones a seguir? Bueno, ya Hay tres casos de dengue en una familia Vamos a buscar el criadero Nosotros supongo que inspeccionaron Fumigaron No sé ¿Qué hacen? Pues nos decían que iban a En las clínicas Cuando ingresamos a cada uno Nos tomaban los datos Y nos pedían un montón de información Porque se supone que a uno lo visitan Entonces reportamos la misma dirección Para que nos llamaran Nos visitaran Y hasta hoy Ni nos han llamado Ni nada Entonces Ya cuando salieron mis papás de la clínica Pues había que volver a la casa Entonces Nos tocó Contratar a alguien que fuera Y fumigara la casa Porque no teníamos más En la clínica Le decían a uno Que Van Hasta la casa Miran el sector Evalúan Pues como todo alrededor Las otras casas Los vecinos Todo A ver si encuentran De donde salió el dengue Pero no Entonces lo máximo que pudimos hacer Fue fumigar la casa de mis papás Y ahí es donde viene el tema De la corresponsabilidad Porque por más que ellos Hagan fumigado Si un vecino tiene por ahí Un florero Desde los 15 años Y está poniendo unos 60 Pues Nada se hace No Y nunca supimos de donde era Pues es una casa normal Por más que la Se la botó Se limpió Se botaron agua De todo Se fumigó Pues no sabemos Si alrededor En las casas vecinas Quiero aprovechar Para preguntarles algo Cristina Fueron dos casos En la misma familia Uno Un niño Otro ya Tus padres Dos personas de edad La reacción fue la misma El tiempo de recuperación ¿Cómo se maneja la enfermedad En ambos casos? La más rápida fue la de Tomás Perdón La más rápida fue la de Tomás Se recuperó más rápido Tomás Sí Y fue la Como la más suave Porque con mis papás Era más riesgoso Mi papá estuvo Muy crítico ¿Cuántos años tiene tu papá? Mis papás tienen 74 años Bueno que además Siempre oímos que afecta Personas mayores y niños Sobre todo muy fuertemente Todo A cualquier edad O sea a todos nos da pues Pero entonces venían El riesgo de que Mi papá es anticoagulado Entonces había Un riesgo más alto Mi mamá tenía Las defensas más bajitas Entonces se demoró Más como en salir del proceso Tomás era tema más De paciencia Porque En el dengue No se les puede hacer nada O sea ni antibióticos Ni remedios Absolutamente nada Como la gripa ¿Qué pasa? Exacto Pero lo que más se mide Digamos en la parte Cuando toman la sangre Es las plaquetas Las plaquetas Si se empiezan a bajar Es donde tiene que tener Como más control Las plaquetas Que es lo que más Revisan en el hospital Se miden las plaquetas Y la paciencia de los papás ¿Cómo le da? Sí No, no 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 Afortunadamente aprendieron Porque les tocó A las malas A las malas Que le dio el brote Y ya después de ahí Empezó a bajar Empezó a mejorarse Mejor dicho Una vez que salga el brote Que es por todas las piernas Unas ronchas Ronchitas chiquitas Y de ahí va a empezar De ahí va a empezar a mejorar Eso suele ocurrir Cuando a mi hijo le da fiebre de la nada Y uno llama a la pediatra Dicen No, apenas le salga el brote Es alivio Y al revés Pues uno cree que es al revés Porque uno ve el brote Y se escandaliza Exacto A nosotros nos decían ¿Tiene brote? No Ah, entonces no Para saber que fue lo último Que le salió Lo último que le salió Nomi, ya le pregunté A los papás ¿Qué aprendieron? ¿Tú qué aprendiste de esto? Una clínica muy maluca Sí Sí, que la clínica es muy maluca Si llegaste a la casa Ya tienes más cuidado De pronto con las aguas estancadas Revisas Cuando ríe la vaca En la casa mayormente Pues en el apartamento No tenemos Bueno, ellos No saben cuidar plantas Así que mayormente no tenemos Echados al agua Sí Las maticas Tú sí sabes cuidarlas Ah, bueno, un poquito Ah, bueno, está bien Y ahora con el tema del agua Pues a nosotros nos asusta Que dicen Ay, que hay que tratar De tener agua ahí Por si alguna cosa No, pues también Este tema Nos da mucho susto Porque ya con uno Que tuvimos Me hubo dicho Muchas inquietudes Quedaron aquí sin resolver Así que bienvenidos también Ustedes Para que Escuchemos al experto Nos vamos con el mito En paso a paso El dengue Es una enfermedad De la pobreza Eso dice el mito Pero si bien Determinadas las condiciones Como deficiencia En la red de agua potable Y la recolección De basuras Ponen en riesgo A los sectores sociales Más humildes El mosquito Puede transmitir Esta enfermedad A todas las personas Por igual O sea que eso De que el dengue Es una enfermedad De la pobreza Es eso Simplemente Un mito En paso a paso En paso